Hola, llegó la Mujer del Futuro, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a, hoy es el día ya número 8 del reto de 45 días con Marinelda, con la Mujer del Futuro. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que nosotras, las mujeres, somos portadoras de información, somos energía y somos vibración, y todo, absolutamente toda la información, sea buena o sea mala, no importa, sea de oscuridad o sea de luz, no importa, toda esa información que nosotros adquirimos en nuestra vida es heredada a nuestros hijos. Entonces, los hijos, a veces, nosotros también fuimos hijas, somos hijas, y traemos una información heredada que no sabemos qué hacer con ella, que es esa sensación, esos demonios, esos espíritus malignos que nosotros tenemos dentro de nosotros, no sabemos de por qué. A veces nos gustan cosas y decimos, ¿por qué me gustan las calaveras? ¿Por qué me gusta lo negro? ¿Por qué me gusta lo oscuro? ¿Por qué tengo tanta sensación de ansiedad? En tanta rabia, y resulta que todo eso viene en nuestro ADN, porque en el momento del embarazo, nosotros adquirimos esa información. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también... Ok, vamos a ver. Si me ayudan a compartir el video, les agradecería muchísimo que me ayuden a compartir el video. Y bueno, mientras que esto... Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, son pequeños pasos. Mujeres, estoy en vivo. Mujeres, estoy en vivo. Ok. A ver, ¿qué más? Vamos a compartir, compartir, compartir. Y vamos a compartir en la biografía. Vamos a compartir esto. Ok. Hoy es el día número 8. Me están preguntando por aquí qué día es. Hoy es el día número 8. 8, 8. Llevamos del reto a 45 días con Marimenta. Hola, ¿cómo estás, Marianela? Qué gusto, Milena. Qué gusto. Vamos a leer. Lo primero que vamos a hacer es leer. Recuerda que cuando tú lees, tú entrenas tu mente. La mejor manera para que no nos dé Alzheimer y para no llegar a la vejez derrotados es leer. Entonces, vamos a leer. ¿En qué página estamos? Me están preguntando. La página número 53 de este libro, que es el libro que estamos llevando, que se llama Las Puertas del Cielo, están abiertas para ti. Y estamos trabajando el libro número, la página número 53. El libro está disponible en México en papel y también lo puedes conseguir en Amazon. Por aquí me están preguntando. Mira, aquí te paso el link y aquí vamos a pasar el link para que adquieras tu libro. Es lo que, para que lo tengas, lo leas y lo vamos a trabajar al detalle. Vamos a leer. Dios, Dios anhela que tú también te encuentres contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te vas a encontrar contigo, Milena? ¿Para qué te vas a encontrar contigo, Heidi? ¿Para qué? Para que descubras el plan divino que Dios tiene para ti. Y lo más importante que habíamos hablado esta semana es que es convencido. ¿Cómo yo te convenzo de que tú eres un milagro con propósito? Yo, honestamente, les decía la semana pasada, es complicado convencerte, es autoconvencimiento, convencerte de que eres un milagro con propósito y que no estás aquí por casualidad. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. ¿Cómo hace para encontrarnos a las 11 mujeres que tenemos deseos de superarnos? Esto no es una casualidad. Nada sucede por eventualidad, absolutamente nada. Y en el fondo, las cosas tienen su plan secreto. Todo tiene un plan secreto. Lo que pasa es que tenemos que esperar a entender esa información. Entonces, nada sucede por eventualidad. En el fondo, las cosas tienen su plan secreto, que es el plan de Dios, aunque no lo entiendas. Mujeres, a veces nosotras no entendemos por qué nos pasa lo que nos está pasando, no entendemos por qué se nos muere un familiar, no entendemos por qué se enferma alguien, no entendemos por qué sentimos esa desesperanza, esa angustia. A veces no entendemos, pero luego empezamos a hacer las preguntas y empezamos a decir, ok, ya lo entiendo. Y resulta que es que nosotras las madres le heredamos a los hijos en el ADN toda la información adquirida. Bienvenida, Heidi, ¿cómo estás? Nosotros heredamos esa información. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? La mujer del futuro sabe que sus hijos heredan la información adquirida en el ADN. Las que no tienen hijos, por aquí me dicen, Maribel, yo que no tengo hijos, ¿qué hacemos con las que no tenemos hijos? Pues usted es una parte de todo un árbol familiar y esta información es como un campo mórfico. Esos son campos que así usted no tenga hijos, usted afecta a todos los integrantes de la tribu, del clan familiar, del árbol familiar. Y así usted no tenga hijos, usted es una tía, usted es una sobrina, usted es una prima, porque eso se afecta con 30 personas que están alrededor del árbol y eso es, digamos, los campos mórficos. Cada familia tiene una memoria celular, cada familia tiene una memoria. Entonces, esa información que usted tenga, así no tenga hijos, eso es para la que me está preguntando que si no tengo hijos, ¿qué se hace? Listo. Entonces, vamos a mirar. La repetición de números no es una casualidad. Cuando usted ve 11-11, 12-12, esas no son casualidades. A veces nosotros decimos, ve, mira qué casualidad, el 11-11. Eso no es una casualidad. Es una coincidencia. Y si me conociste por medio de este reto de 45 días, a las 11-11, hora New York, significa que Dios tiene un plan divino para ti y para mí. O sea, no estamos aquí por casualidad. La sincronicidad, que es la palabra que les dije, hola Gladys, ¿cómo estás? Y vamos a trabajar también la palabra de la sincronicidad. Sincronicidad, esa palabra me gusta, la vamos a trabajar. Sincronicidad. Es una sincronicidad que Gladys esté acá. Es una sincronicidad que Marianela esté acá. Es una sincronicidad que Luisa esté acá. Que cada una de ustedes esté acá. Tanta gente en el mundo, pero se encontró solamente tu papá y tu mamá y te tuvieron a ti. El 11 es un número especial. El 11-11 son, digamos, como puertas abiertas para tener una mente abierta y poder entender esta información que a veces no entendemos esta información que hay en el arco. Entonces, el 11-11, voy a leer aquí, dice, La repetición del número 11-11 no es una coincidencia. Tampoco es una coincidencia que nos encontremos y que estemos conectadas en vivo o después de que termine el vivo que veas la grabación. Esto significa, y nosotros, es muy importante, muchachas, que le demos un valor a este encuentro. Esto significa que Dios tiene un plan divino para ti y para mí. La sincronicidad de que estemos en el mismo tiempo juntas es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro que usted haya nacido. Usted sabe lo que se necesitó que su papá y su mamá se conocieran, que luego nacieran, que luego nos conectáramos. Usted sabe cuántos programas de internet hay rodando en este momento en vivo y tú y yo estamos conectadas. Y tú estás leyendo este libro. Creo que vivo en la magia de los milagros. Yo creo que si aprendemos a vivir en la magia de los milagros y empezamos como a decir, ay, qué rico amanecí, qué bueno, estoy viva, vamos a generar unos nuevos bioquímicos en nuestra mente, vamos a generar unos nuevos bioquímicos en nuestro ADN, nosotros se lo vamos a heredar a nuestros hijos. Dice, no es una simple coincidencia ni es cuestión del azar en ti. En ti y en mí existen códigos ocultos con mensajes más profundos que vienen del mundo espiritual y que revelan secretos ocultos. ¿Cuáles son esos secretos que hay dentro de ti? Que no sabes por qué eres depresiva, que no sabes por qué tienes rabia, que no sabes por qué tienes esos demonios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y vamos a retomar lo que hicimos en los talleres online anteriores para que conectemos hoy neuronas y sepamos que mi información es heredada a todos los integrantes de mi árbol. Si yo logro ponerle luz a mis demonios y darle luz a mi oscuridad, entonces, por resonancia, por efecto, va a mejorar mis descendientes y van a mejorar y voy a liberar, voy a liberar cadenas. Vamos a romper esas cadenas. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Voy a terminar acá de leer para que vamos a integrar todo. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? No estamos aquí al azar. Esa palabra me gusta. Me gusta no estás aquí. No estás aquí por cosas del azar, de la suerte. Ese me gusta. Vamos a trabajar este otro. Yo creo que por hoy vamos a trabajar la sincronicidad. Vamos a trabajar la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Y lo vamos a integrar con los ejercicios que hemos venido haciendo. ¿Les parece? Muchachas, cuéntenme si hicieron la tarea. Las almas están todas sincronizadas, sí. Sí, nosotros somos como por grupos que nos encontramos. Acuérdense que del ejercicio que hicimos de la red, nosotros somos puntos para el que se sienta que es insignificante. Yo solita soy insignificante. Yo solita no sirvo, digámoslo así, para nada. Pero si yo soy un punto de conexión con Marianela y Marianela es un punto de conexión con Ana y Ana es un punto de conexión con Luz y Luz es un punto de conexión con Luisa, nosotros creamos redes, así como las arañas que crean redes. Es como el cerebro de nosotros también crea redes. Entonces, ¿cómo se crea una red? Una red se crea con la repetición. Mira aquí dice, la repetición de números no es casualidad. La repetición, usted ve uno, 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 eso no es una casualidad, eso es una red. Entonces, ¿quiénes van a formar la red? Las que somos capaces de ver números repetidos. Las que somos capaces de encontrarnos todos los días a las once, once. ¿Y por qué a las once, once? Porque ese es el código interno, son códigos ocultos que en nuestra alma, el universo es matemático y nosotros en algún momento dijimos, bueno, pongámonos unas claves. Vamos a ponernos claves. Y una de las claves es esta. Entonces, vamos a mirar cómo esto es una red neuronal. Esta es una red neuronal. Y estas redes son la unión de una cantidad de puntitos. Y esto está formado en nuestro cerebro. Entonces, una neurona como tal es un punto insignificante. Una persona como tal es un punto insignificante. Pero dos personas unidas. Vamos a trabajar eso. Hasta este momento que me surgió aquí lo de los puntos. Otro punto, otro punto, otro punto y otro punto. Se forman redes. Viene un chisme, muchachas, chisme, chisme. Tengo chisme. ¿Quién quiere chisme de cómo se forman las redes? Conexión de puntos. Marimelda, pero usted no iba a hablar, pues, si es que de que los hijos se heredamos la información. Sí, es que todo está conectado, muchachas. Todo está conectado. Hola, María Eugenia. ¿Cómo está mi María Eugenia hermosa? Hola, mi Gladys Bella. Bueno. Cuéntenme qué aprendieron hoy de lo que leí. Entonces, vamos a ir resumiendo. Yo aprendí. Voy a escribir. ¿Qué día es hoy? Es el día número ocho. ¿Cómo está tu libro? En blanco. ¿Para qué? Para que usted lo escriba. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan divino para usted. ¿Qué más voy a aprender? La mujer del futuro sabe que sus hijos, y eso me encanta saber que mi hijo, hermoso, divino, yo lo amo. Mis hijos llevan toda mi información en el ADN cuántico. Mis hijos llevan toda la información en el ADN cuántico. Nosotras traemos la rabia. Dijimos, vamos a hacer un ejercicio. Listo. ¿Dónde están ustedes? Me dicen, ¿quién quiere hacer el ejercicio? ¿Quién? Solamente necesito una. ¿Quién? Bueno, si todas lo quieren hacer, pero con que una me lo diga, yo lo hacemos. ¿Quién quiere hacer el ejercicio? Vamos a continuar. Vamos a conectar neuronas. Hoy es el día número ocho. Entonces, cada día es un punto. ¿Insignificante? Sí, es insignificante. Pero si usted suma día uno, día dos, día tres, vamos a mirar. Puntos. Vamos a dibujar en una hoja, en esa hoja donde ustedes van a dibujar, pónganme ocho puntos. ¿Listo, Milena? Perfecto. Mi hija lleva toda mi información en el ADN. Exactamente, Marianela. Exactamente. Vamos a entenderlo. Yo soy la mamá de Santiago. Santiago tiene toda mi información. Yo soy la hija de Doña Rosa y yo tengo toda la información de Doña Rosa. Doña Rosa tiene la hija de Doña Raquel y Doña Raquel. Y Doña Rosa tiene toda la hija, toda la información. Por lo tanto, yo contengo la información de todos mis ancestros y a la vez soy descendiente de muchas más generaciones. Hasta ahí. ¿Les queda claro? Listo. Vamos a... Como llevamos ocho días, ocho, entonces vamos a colocar ocho puntos donde usted quiera, como usted los quiera, en esa hoja, porque la hoja es suya. Ahí hay creatividad y estamos trabajando este cerebro lado derecho, que es el cerebro creativo, que es el cerebro que nos deja expresarnos como nosotras queremos. Y vamos a darnos, al final, vamos a tomarle foto a la hoja y la vamos a poner en el grupo de WhatsApp y nos vamos a dar cuenta del resultado, pero esto va a ser, lógicamente, lo vamos a ir haciendo. ¿Listo? Bueno, denme un segundito que voy a... Listo. Vamos a empezar. Ya colocaron los ocho puntos en el, en el, en el, ¿cómo es que se llama? En la hoja. ¿Listo? Ok. Voy a poner, yo lo voy a, le voy a poner el número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Donde quieran, con el color que quieran. Ustedes no, yo simplemente usé el azul, porque sí, no hubo nada en especial. Sin embargo, vamos a conectar neuronas con los colores. Cada color tiene un significado. Y depende del color que usted haya colocado. No es una casualidad, es una sincronicidad. Cada color tiene un, un mensaje oculto. Acuérdense de lo que leímos hoy, que toda la información en el ADN tiene códigos ocultos, códigos secretos, que no lo sabemos. Porque son un plan divino y que nosotros queremos descubrir, descubrirnos. Entonces, ¿cómo nos estamos descubriendo? En amor y unidad. Ya no más división. Yo ya estoy cansada de las divisiones. Ya, juntémonos. Vamos a unirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Milena? Unidad, ¿cómo se llama el reto? Unidad y amor. Unidad y amor. Cada día en sí es un punto insignificante. Un día no tiene valor. Ok, listo, muy aburrido. Sí, hoy es 20, 20, a veces ni sé. Listo. Cada día en sí no tiene valor, pero cada día va formando una historia. Cada día va formando un, es un componente y así lo tenemos que mirar. Y resulta que ya pasó febrero y resulta que ya pasó marzo y resulta que ya pasó abril y resulta que estamos en mayo. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Y resulta que han pasado los tiempos y hoy estamos a 27, perdón, a 28 de mayo. ¿Y qué ha pasado con tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Dónde has estado? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde dejaste a esa niña perdida y abandonada? ¿Dónde? Entonces vamos a mirar. Cuando yo aprendo a pensar que soy una semilla pequeñita y que yo tengo valor cuando lo uno con otros puntos. Entonces vamos a unir los puntos de los días de este reto, que son ocho días. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, no. Yo voy a hacer un resumencito y ustedes van a ir anotando a cada punto una palabra, una sola palabra. La que se les ocurra. O sea, de las que yo diga, la que ustedes resuenen. Acuerden que vamos a usar una palabra que se llama resonancia. ¿Saben qué es resonancia o se los digo? Resonancia magnética. Resonancia. ¿Qué es una resonancia? Vamos a ver. ¿Qué es una resonancia? Mira. Ahí, en la cita. Vamos a ver. Ok. Dice resonancia. El término resonancia se refiere a un conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos. Es una acústica. Es lo que te resuena. Es lo que te suena. Es como que yo dije una palabra y dijiste, uy, esa palabra me gusta. Y haces así. Inmediatamente eso te va a hacer tan bien que tú te aprendas a descubrir. Porque puede ser que yo digo muchas palabras, pero de las muchas palabras solamente hay una que te dice, esa me gusta. Resonar es como que haya una acústica. Es como un reforzamiento. Es como que yo te digo una palabra y dice, dice Marianela, claro. Y se dispara algo en tu ADN, se dispara algo. Esa es la que vas a escribir. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a hacer un resumen hasta el día número 8 y ahí vamos a colocarle a cada punto un número. Y a cada punto de ese número, perdón, cada punto un número. Y luego de cada día, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, le colocamos una palabra que te haya resonado. ¿Listo? Sí, Marimelta. No, Marimelta. Listo. En el día número 1, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar el amor y la unidad. Nosotras nos vamos a unir, no más división en mi vida. Yo quiero ser una sola persona que tiene un trabajo, que es mamá, que es empresaria, que es escritora, que es hija, que es esposa, que es amiga, que es coach. Mira, yo soy toto. Yo soy todo eso. Yo no tengo por qué dividirme. Pero nos enseñaron a dividirlo, nos enseñaron. La contadora es la contadora. Los problemas de la contadora no los traiga a la casa. Divídase. Usted es la mamá, no la amiga. Divídase. Usted es la esposa, no la amante. Divídase. Usted es una cosa, usted es puta, no puede tener esposo. Usted es, oh, 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 my God. Qué división. Yo voy a ser, María Inés da Cardona, una sola persona que hace muchas actividades. Yo soy ama de casa, yo soy hija, yo soy mamá, yo soy hermana, yo soy prima, yo soy sobrina, yo soy coach, yo soy una sola persona. ¿Le puedo caer bien a todo el mundo? No, no, no le puedo caer bien a todo el mundo. Póngale que no. ¿Por qué? Porque están unas redes y ya están otras redes. ¿Todo tiene un sentido? Sí. Vamos por partes. Día uno. ¿Cómo lograr trabajar en amor y unidad? Perfecto. Día dos. Vamos a utilizar todos los días a las 11.11, hora colombiana o 12.12, hora New York, vamos a pedir sabiduría divina. Dígase así, péguese aquí en este ojo que lo estoy viendo. Voy a pedirle a Dios sabiduría divina, que me haga ver con los ojos del entendimiento, que me haga ver con los ojos de Dios, que me dé sabiduría divina para aplicarla en la rutina diaria. Ve, yo no sé por qué, pero yo siempre me dibujo un ojo acá. Vamos a trabajar con la trinidad. Vamos a trabajar con los números tres. ¿Cuáles son esos? ¿Qué número es el tres? Es que eso, ¿qué somos nosotras? Somos energía, somos información y somos vibración. ¿Qué somos nosotras? Eh, mira qué lindo esto. Energía, información y vibración. Ahí estamos activando el número tres. Listo. Ese es el día número dos. Luego vemos en el día número tres. Vamos a identificar cuáles son los demonios de cada una de nosotros. Solamente tres demonios. Si usted no ha identificado sus tres demonios, entonces hágalo ya. En mi caso, voy a leer los que ya tengo de todas ustedes y los que no. Entonces, por favor, me lo escriben para yo colocarlo aquí en la lista que tenemos. Listo. Todos somos únicos, pero iguales. Hay que unir. Hola, Isabel. ¿Cómo está mi Isabel hermosa? Todos somos únicos. Usted es única, Mariana. Como usted no hay otra. Y como María Inmilda no hay otra. Yo no tengo por qué quererme parecer a Milena. Es que yo me quiero parecer a Milena. No, Milena. A mí no me gusta parecerme a ti. Sí, más bien, tu diferencia la uno con la mía y va a dar una cosa hermosa. Más bien, más bien. No nos queramos parecer a nadie. Yo quiero ser auténtica. Yo quiero ser única. Tan única que no me puedan reemplazar. Ay, qué rico. Mi amor, si todos somos iguales, qué pereza, qué aburrición. Ok. Tres demonios. ¿Cuáles son los tres demonios? El burro de adelante patea. El mío. Tres demonios míos. Rabia, exigencia, ansiosa. Si no los tienes, escríbemelos por favor ahí. A Marianela. Ay, no tenía Marianela acá. Listo, Marianela. Quédate en la lista. Qué rico. Marianela. Vamos a poner los de Marianela que no los teníamos. Marianela. Marianela Silva. Tiene tres miedos, tres demonios. Dice, la bronca. El miedo. Y la inseguridad. Si me pueden colocar el número de años, cuántos años tienen ustedes, si son tan amables. Yo tengo 53. Es muy importante que tengan, saber la edad de cada una de ustedes, muchachas, por favor. Me van diciendo, listo. Milena me dijo que iba a hacer el ejercicio. Hay que amarse con sus errores. Y claro, Marianela, claro. Yo soy rabiosa. Yo soy ansiosa. Y yo soy exigente. Me encanta. Vamos a aprender a amarnos con esos oscuridades. Bueno, entonces, listo. Ana María había dicho que ella era impaciente, inconstante, miedosa. María Gladys había dicho que ella tenía rabia, intolerancia y ansiedad. Isabel había dicho que ella era miedosa, ansiosa y tenía depresión. Luz hablaba de que tenía miedo y que la perfección y la ansiedad. Gladys Hoyos dijo que tenía miedo. Pero no me acuerdo del otro. Gladys, miedo. Eso, miedo, inseguridad y rabia. Perfecto. Miedo, inseguridad y tiene 49 años. Me encanta, 49 años. Es importante que tengamos la edad de cada una, muchachas. Ok, perfecto. Listo. Vamos conectando. Listo. Entonces, nosotros, eso fue en el día número 3 que sacamos cuáles son los demonios que cada una de nosotros tiene. Y es lo que nosotros vamos a unir. O sea, yo voy a unir mi oscuridad. Voy a unir y le voy a dar luz a esa oscuridad porque yo soy rabiosa, yo soy exigente y yo soy ansiosa. ¿Y cuál es el problema? Ninguno, Marimelda. Todos te queremos. Y él sí, es desesperanzada, angustiada, ansiosa. ¿Y cuál es el problema? Todos te queremos. Todas nosotras te queremos. Y entonces, Ana María es impaciente, Ana María es inconstante, Ana María tiene mucho miedo. Sí, Ana María, pero ¿sabe qué? Todos te queremos así, Ana María. Ana María, yo te acepto tal cual. No te cambiaría ni... No te cambiaría ni un pelito. No te cambiaría absolutamente nada. Yo te amo tal cual eres. María Gladys es rabiosa, es intolerante y es ansiosa. Yo te amo así, así, no me importa. Luisa es rabiosa, es controladora, es ansiosa. Pero Luisa, yo te amo así. Se fue, se desvistió, se rompió el vestido, se despelucó, se raspó las rodillas. Yo la miro y le digo, y esa culicagada tan hermosa y culicagada para nosotras las hispanas es un cariño. Para nosotras las colombianas es un cariño. Ay, esa cosa de moya que se fue y se ensució y se rompió el vestido. No, no nos vamos a regañar. No nos vamos a criticar. No nos vamos a dar pela. No, no. Y entonces Isabel es miedosa. Isabel es ansiosa. Isabel es depresiva. Isabel un día le duele el pelo, al otro día le duelen las uñas, al otro día le duele la espalda. Isabel vive quejándose. Isabel, así, así como usted es, así la amamos. Así la queremos. Así la aceptamos en este grupo. Aquí no hay ninguna mujer perfecta, ni una sola. La perfección, solamente Dios, diría yo, y es tan perfecto que ni nos juzga. Él nos está mirando a todas ahí como a tan bellas mis muñecas allá, mis bellezas de muchachas tan lindas. Están lindas uniéndose a ver si le dan luz a esa oscuridad. A ver si yo le digo a Isabel, Isabel sabe que no tenga miedo, que aquí estamos todas juntas. Y Dios está ahí con nosotras. Cuando nosotros le pedimos sabiduría divina, Dios está ahí. Entonces, no tengas ansiedad, Isabel. Los tiempos de Dios son perfectos. Tranquila. Respire profundo y toma agua. Ay, Gladys también tiene 48. Marianela tiene 49. Ay, qué bien, qué bien. Marianela, me dijeron que el miedo es producto de algo feo que pasó en mis acentros y quedó marcado en mi ADN y hay que sanarlo. ¿Puede ser? Sí, sí, Marianela, eso es lo que estamos trabajando. Eso es lo que estamos tratando de encontrar porque son códigos secretos que están marcados en nuestro ADN y que nosotros le vamos a ir dando luz y le vamos a ir dando información. Sigo con el ejercicio. Luz, miedosa, perfeccionista, ansiosa, nosotros te queremos, nosotros te aceptamos. Nosotros te acogemos y eres un punto importante en esta red. Porque si no existiera luz, daría una información diferente. Cada una es importante. Alba, ¿dónde estás, Alba? Gladys Hoyos, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus demonios? Miedosa, insegura, rabiosa. Claro. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Y mira que nos estamos encontrando por resonancia, por sincronicidad, mujeres con miedo. ¡Qué casualidad! ¿Las casualidades existen? No, señora. Son sincronicidades. ¿Y por qué Gladys tiene miedo? Y se junta con Débora, que también tiene miedo. Y se junta con Marianela, que también tiene miedo. Entonces, ¿qué hacemos las miedosas? Buscamos compañía para podernos juntar y para ser fuertes. Y decir, ¿sabe qué? Aquí estamos todas unidas. Y esto es una red. Porque unidas somos más fuertes. Porque unidas, porque es que yo sé que es ser miedosa. Y yo sé que Débora también tiene miedo. Y yo sé que Gladys también tiene miedo. Entonces, tranquila, mi amor, que usted no es solamente la que tiene miedo. Somos una cantidad de miedosas. Pero las miedosas se unen y las miedosas se reconocen a sí mismas. Y entonces, yo entiendo que Gladys es miedosa. Sí, Gladys, sí, sí, es que somos miedosas, punto. Pero yo soy más valiente que ustedes porque yo no sufro de miedo. ¿O sí sufro de miedo? No, yo sufro de rabia. Ah, o sea que usted es más aventada, sí. Yo no tengo miedo de lo que usted puede pensar de mí, de cómo usted me puede criticar. A mí no me importa si yo le caigo bien o le caigo mal. Porque yo entiendo que cada una de nosotros es diferente y que cada una de nosotros tiene un punto de vista diferente. Y que tu punto es tan válido como el mío. Yo le dije a usted 999 y como usted todo lo ve al revés, vio 666. ¿Es culpa de quién? No, es que usted está en el otro lado. Yo le pongo un dibujo, usted lo ve al revés. Porque está en una posición diferente, es una perspectiva. Entonces, yo no le tengo que caer bien a usted. Ni todas tenemos que ser berracas, ni todas tenemos que ser calmadas, ¿no? Somos un componente. Y Marianela, uno de sus demonios, la bronca. ¿Qué es la bronca para ti? ¿Qué es la bronca? Hola, my juice is with you. God bless, Mansour. God bless you. How are you? Good. Good. El miedo es el peor demonio, Marianela. Entonces, Marianela tiene miedo. Miedo es el peor demonio. Exactamente. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verlos. No vamos a pelear con ellos. No vamos a decir, ay, quítame este miedo, déjame de esta ansiedad. No, 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 no. No vamos a pelear. Vamos a decirles, ¿sabes qué? Yo te amo así, Gladys, miedosa, insegura, rabiosa. Tan linda mi rabiosa, hermosa. Tan linda. Y esa Marianela, sí, la bronca, ¿qué es bronca? Me imagino que peleas, no sé, explícame qué es bronca para ti. Así miedosa, así insegura, así, así como usted es, yo la amo. Entonces, eso fue lo que vimos y es lo que vamos a trabajar durante los próximos 45 días. Todos los días vamos a trabajar esto. ¿Cómo el cerebro aprende? Hay una palabra. ¿Cómo el cerebro aprende? A ver, ¿cómo el cerebro aprende? Por repetición, sí, o repetición. El cerebro aprende por repetición. Si yo todos los días me digo, sí, yo reconozco y acepto que soy una mujer rabiosa. Sí, yo reconozco y acepto que soy una mujer ansiosa. Sí, yo reconozco y acepto que soy una mujer insegura. Sí, yo reconozco y acepto que soy una mujer que pone bronca. La bronca es cuando pesa cosas y me pongo nerviosa. Cuando pasan cosas y me ponen nerviosa. O sea, que eres ansiosa. La bronca es cuando pasan cosas y me pongo nerviosa. Ah, entonces la bronca es lo mismo que ansiedad. Perfecto. Sí, yo reconozco. Es que usted es muy rabiosa. Sí, yo reconozco que yo soy rabiosa. Yo no estoy diciendo que no. Yo a usted no le he dicho que yo soy perfecta. Ni tampoco quiero tener ese cargo encima de que yo soy perfecta. Esa soy yo. Así. Esta es mi casa. Así. Esto es lo que yo tengo para darte, para ofrecerte. ¿Te gusta? Bacano. ¿No te gusta? También bacano. ¿Por qué? Porque te vas a formar una red a otro lado. Yo formo red a las personas que somos afín por resonancia. Por las personas que tienen una acústica, que tienen ciertas actitudes sonoras, que resonamos, que tenemos una misma energía, que nos llamamos, que hay un campo magnético que se atrae. Y las otras, está bien, van y forman otra red. Puede ser que después esta red se forme con esta, no sé. Pero por ahora, tranquila, no se preocupe, que no le tenemos que caer bien a todo el mundo. ¿Oyó? A Barcahan, good. Ok, good, good, good. Me alejo. El ahora, un grupo, me va a ir, me voy a ir de viaje. Hoy me enteré que se dividieron el dinero entre ellas. ¿Qué? Ahora, un grupo, me iba a ir de viaje. Hoy me enteré que se dividieron el dinero entre ellas. Oh, my God, ese enojo. Pues claro, ¿quién no se enoja? Rabia. ¿Y qué fue lo que pasó, Marianela? Se repartieron el dinero, o sea, que te estafaron. Wow. ¿Es válido enojarse? ¿Te tiene que dar rabia? ¿Te tiene que dar bronca? Bueno, vamos a ir mirando. En el día número cuatro, dijimos, muchachas, toma tiempo, descubrirse en amor y unidad. Esto no es de la noche a la mañana. Esto toma tiempo. Y entonces, ¿cuál es el mejor momento para sembrar un árbol? Mi hijo me dijo ayer, que era hoy, y la respuesta es, hace 20 años. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Nosotros, ¿qué hemos sembrado? Rabia. Marianela, en ese caso, ¿qué sembró? Enojo. ¿Por qué lo sembró? Porque ya lo que pasó, pasó antes. Hay algo en Marianela que hizo que se juntaran por resonancia personas que la estafaron. Hay algo en ella, dentro de ella, que hace que se junte con personas que la estafan. Con personas que le hacen explotar esa rabia. Y hoy ella tiene rabia, pero eso fue creado atrás, en el pasado. Ahora, ¿cómo hago yo para que eso no me pase en el futuro? Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Identificando lo que nos está pasando hoy, porque hoy es el resultado de 20 años atrás. ¿Sí te queda claro, Marianela? No es enojo, es rabia. Perfecto, perfecto. Sí, me dio mucha bronca. Claro, mucha rabia. Para ti, bronca es rabia. Perfecto, es muy importante que nosotros tengamos claridad de las emociones que tienes en este momento. Entonces, Marianela, tu palabra es rabia bronca. La rabia es una información que tú traes en tu ADN y que hay unos disparadores, hay unas formas, unas cosas que la disparan y fue eso que te disparó. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué más vimos en el día número 5? Dijimos, ¿cuál es el plan divino que entonces tiene Dios para mí? Si Marianela tiene rabia hoy porque se juntó con unas mujeres que la estafaron, que se robaron el dinero y se fueron ellas de viaje y se dividieron el dinero entre ellas. Entonces, ahí hay una información oculta en tu ADN que tienes que descubrir. Esa rabia, ¿por qué esa rabia? ¿Por qué te estafaron a ti y por qué no estafaron a otra? ¿Por qué a ti especialmente? ¿Qué traes tú dentro de ti que hace que te estafen? Hay algo, ese por qué, hay un por qué. Entonces, vamos a trabajar ese por qué. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Cuál es el plan divino que Dios tiene para mí? Pregúntele a Dios hoy en la noche. Pregúntele así, dígale. Dios. Di, 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 di. Pregúntale. Di, 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 decir. Dígale a Dios. Dígale, pregúntele. Dígale, Dios. Háblele. Háblele así como uno le habla a otra persona. Dígale, Dios, venga. Yo le hago un favor y yo le voy a preguntar una cosita. Dígame, ¿cuál es el plan divino que usted tiene para mí? Yo hoy acepto y reconozco que tengo mucha rabia. Estás, lo que usted le quiera decir a esas infelices, lo que a usted le nazca decirle, porque usted tiene que expresar ese sentimiento y tiene que decir si tengo mucha rabia porque yo confío en ellas o por lo que sea. Si quieres, lo puedes escribir ahí o si quieres, lo escribes en un papel. Todo lo que le quisieras decir a ellas. Y pregúntale, Dios, dígame, ¿cuál es el plan divino que usted tiene para mí con esta rabia que yo estoy sintiendo hoy, con esta bronca que yo estoy sintiendo hoy? Toma tiempo. La respuesta puede llegar hoy, puede llegar mañana, pero usted tranquila que la respuesta, esa respuesta le va a llegar. Mi hija me dio ese grupo, te va a hacerlo, mi hija me dijo, uy, ese grupo, si te fijas que tu hija vio la información antes, si te fijas, Marianela, mira, hoy ya encontraste la respuesta. Hoy, en la noche, antes de que te acuestes, pídele al Espíritu Santo que te dé esa información. Dígale, Espíritu Santo, Dios, mi divinidad, Dios, yo siempre hablo con Dios y con mi Espíritu Santo que me dé una respuesta. Y Él te la dio. Es más, tu hija, pregúntale otra vez a tu hija y dile, ¿por qué viste que a mí me iban a estafar en ese grupo? ¿Qué fue lo que viste que yo no vi? ¿Pero por qué no lo viste? Porque precisamente era lo que necesitabas vivir porque en tus ancestros hay una información que la necesitabas vivir y depurar y sentir la rabia que sientes hoy. Porque en tus ancestros hubo gente que estafó. Por eso vuelvo y me devuelvo al inicio cuando dijimos, todo lo que yo haga hoy malo, mi hijo lo va a tener. Si yo soy estafadora hoy, a mis hijos los van a estafar. Si yo hoy hago cosas mal hechas, a mis hijos les va a pasar. ¿Por qué? Por resonancia. Vamos ahí. Listo. Entonces, en el día 5, día 6, yo soy un milagro. Yo tengo que convencerme. En el día 7, no existen las casualidades y en el día 8, armamos una red. Entonces, de todo lo que hice hoy, que no sé cuántas palabras hice, no sé, tú tuviste que ponerle nombre a cada número. Y ahí, vamos a ver qué nos dio. Listo. Hola, Luz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Luz. Llegó Luz. Bueno, yo voy a hacer el ejercicio porque como estaba hablando, no, 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 no escribí las palabras. Escriban las palabras, por favor, y me las escriben ahí, si me hacen el favor. Yo voy a volver a, voy a colocar las palabras en el día 1. Voy a escoger las palabras. Voy a poner aquí. En el día 2, ¿qué palabra escogiste en el palabra 2? Yo no me acuerdo, pero yo ya aquí. En el día 3, ¿qué palabra escogiste en el día 3? Demonios, demonios. ¿qué palabra escogiste en el día 4? En el día 4, una palabra que me gusta. ok, en el día 5, ¿qué palabra escribiste? Ya, ya yo les voy a mostrar la mía. Las estoy haciendo. En el día 6, ¿qué palabra escogiste? ¿qué palabra escogiste? Palabra 6, en el día 6. Ok. En el día 7. Y en el día 8, ¿qué palabra escogimos? ¿qué palabra escogiste? Ok. Listo. Voy a mostrarles la mía. Por favor, le toman una foto y nos la pasamos en WhatsApp, muchachas. Por favor, por favor, a ver dónde están. Pasémonoslo, por favor, a WhatsApp. La verdad que yo tengo cita ahorita. Bueno, lo voy a pasar acá al grupo de WhatsApp para que miren y verán toda la información que nos revela nuestro inconsciente, hasta los colores. Después le vamos a ir adicionando cosas. ¿Listo? Hola, hola, hola. Perfecto. Listo. Ahora, ese, yo les voy a mostrar el mío. Ahí se los pase a WhatsApp. Pero miren, en el día número 8, en el día 1, yo coloqué la palabra amor. En el día 2, coloqué la palabra imaginación. En el día número 3, coloqué la palabra demonios. Esa palabra me resuena mucho, me gusta. En el día 4, coloqué la palabra descubrirse. Me estoy descubriendo. En el día 5, le voy a pedir adiós, dios, 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 dios. Póngalo así, dios. En el día 7, perdón, en el día 6, yo me tengo que convencerme, convencerse, convencerse, de que yo soy un toque. tanto luz como oscuridad y que todo esto va a descender a mis hijos. Mira, qué resumen más bueno. ¿Qué estoy haciendo? Conectando neuronas. Cada día es un punto. Cada punto tiene una información. Cada punto, uniéndola, voy a unirla, voy a unir el 1, como ustedes lo quieran unir, no importa, o sea, ustedes tienen creatividad y cada uno es un mundo aparte. Ningún dibujo nos tiene que dar iguales y eso comprueba de que no somos iguales. Usted no es igual a mi luz. Ni se quiera parecer siquiera porque usted es auténtica, usted es única y usted, Isabel, ni se quiera parecer a mí porque usted es única, divina, preciosa. Y vamos a ver, vamos a unirlo. El 1 con el 2, yo lo voy a unir así. Usted únalo como quiera. y todas nos vamos a unir y vamos a ver qué da. Esta es mi red. cada una le dio es que cada una le dio algo diferente, cada una es distinta, cada una es única, cada una es especial, cada una tiene información diferente. Este fue mi dibujo, ahí se los paso y mañana continuamos con los ejercicios porque todo tiene un una explicación. Hoy generamos esta información, mañana vamos a tomar esta información, ¿por qué lo vamos a hacer así muchachas? porque se lo voy a borrar, no me gustó, no me quedo eliminar. Lo vamos a hacer así porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia información. Usted no sabe esto que le está revelando. Aquí hay revelaciones, aquí hay códigos secretos que usted misma hizo con su puño y letra, que su inconsciente trajo esa información y usted después va a decir ¿por qué? porque usted va a aprender a atar cabos, usted va a aprender a atar puntos, usted va a aprender a ver que cada punto por insignificante que sea tiene códigos secretos y eso es lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, no me vaya a votar esto, si me lo pueden pasar se los agradecería, si no lo quieren pasar también se los agradezco y si no lo pasan también se los agradezco porque cada una tiene su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos, no lo son los míos, no señora, son los suyos y yo tengo que respetar el libre albedrío y los tiempos de Dios, hay nadie, hay nadie puede opinar. Bueno, mañana nos vemos, yo puse libertad, paz, hogar, universo, unión, amor y Dios, perfecto, Marianela, le tomas una foto, por favor, y lo pones en el grupo de WhatsApp, si eres tan amable, listo, todas esas palabras, vamos a ir conectando neuronas todos los días, en la noche, Marianela, especialmente, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, dile que te revele de dónde es esa rabia, esa bronca, por qué la traes en tu ADN y por qué te estafaron y después vamos a saber el para qué, o sea, primero yo pregunto por qué, de dónde viene y después vamos a saber para qué, pero vamos por pasos, acuérdese que esto lo vamos a ir armando día con día, listo, bueno, mañana nos vemos, perfecto, bueno, chao, mañana nos vemos.